Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Un riquito de semana público. Es miércoles 8 de noviembre ya. Bienvenidos a su Clínica de Emociones. Gracias infinitas por estar con nosotros cada tarde en punto de las 5 y media de la tarde. Y bueno, hoy día, además de darle la bienvenida a todo el público que está aquí en el Foro 6 de Televisión Azteca, también le vamos a desear feliz cumpleaños a Edgar Hernández, que es asistente de cámaras. Está acá, ya en el marco y demás. No hace mucho público. Miren, yo nada más le voy a decir que es el único asistente de cámara que estuvo a punto de meter un cable encima en medio de mis zapatos, ¿se acuerdan? Casi salgo patinando de aquí. Casi lo logra. O sea, hubieras levantado el rating, ¿verdad? Pero pues no te salió. Pero en fin, por eso a mí me levanta el rating porque me ven tirada, ¿no? Y de qué se ríen. Les hubiera gustado verme de ahí tirada. Y por qué no, todos con una sonrisa, como diciendo, ah, ya ni más del purgatorio que sí sea, ¿no? Bueno, pues muy feliz cumpleaños, mucha salud, por supuesto. Y pues que sigas haciendo un gran trabajo como el que haces siempre, con esa gran disposición. Siempre presentes, ¿verdad? Ahí los compañeros del equipo siempre prácticamente son los mismos, con los cartelones, lo que es la barbería, ¿verdad? Todo por un pedazo de pastel un poquito más grande que los demás. Se ven bien hasta eso. Val es mil, ¿no? Es el letrerito de Val es mil. Y siempre casi lo agarra la misma persona. Es increíble. Sí, pues, a ser tajada grande o cuando al menos, si el pastel, ya sabe, trae cereza, pues la ganona, ¿no? Del de la cereza o la fresita o lo que sea. Bueno, vamos a comenzar el programa público preguntándole cuánto tiempo cree usted que debe durar el duelo tras el fallecimiento de un ser querido. ¿Qué sucede si no lo vivimos o si no le damos a la otra persona la oportunidad de vivirlo? En nuestra clínica de emociones. Mi hijo ya no es el mismo. Está en una depresión. Pues, para mí, yo pienso que es muy profunda. Yo tenía una vida ya formada con mi pareja y era completamente diferente a lo que estoy viviendo ahora. La habilidad de pagarme mi dinero en una semana. Es que tú también no lo cagotes, mamá. Todo el tiempo se la pasa acostado. Yo también extraño a Antonio. Yo también lo extraño. ¿Eh? Ya estoy cansado, ya estoy harto. Él me debe dinero. No. Y quiero y exijo que me pago. A ver, ¿sí te debe? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Está muy preocupada por mi hijo. Pues, no quiere darse cuenta que la vida continúa. Quiero hacer entender a mi madre que debe respetar mi proceso porque yo aún no estoy listo. Él tiene que entender que ya pasó tiempo y debe de salir y seguir por su vida. El que mi hermano esté refugiándose en el alcohol en parte es culpa de mi mamá. No puede seguir viviendo del recuerdo ni en la tristeza que solo le causa dolor y provoca que se refugie en el alcohol. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Aquí, Rocío. Buenas tardes. Pasándola. Sí. ¿Triste? Porque tu hijo está triste. Sí. Sí, Rocío. Te presenta Claudia Villarreal. Es sanatóloga y es la primera vez que está con nosotras. Gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Bienvenida. Y también está Mario Herrera, que es nuestro abogado. A ver, entonces, ¿estás afligida? Estoy muy preocupada porque, Felipe, pues, mi hijo ya no es el mismo. Está en una depresión. Pues, para mí, yo pienso que es muy profunda. Yo no soy experta. Pero el cambio ha sido muy grave, muy grande. Ese chico que tenía esa chispa para vivir los planes, los proyectos. Ellos ya vivían juntos, ¿verdad? Sí, tenía su pareja. Sí, Antonio. ¿Es verdad que ya se iban a casar? ¿Tenían planes de casarse? Sí, de hecho, pues, estaban celebrando cuando, lamentablemente, sucedió el accidente y perdió la vida Antonio. En un asalto. En un asalto. Él salió a comprar unos refrescos. Sí. Y ya no regresó. Ya no regresó. Ahí fue el asalto y, lamentablemente, perdió la vida. Y tú te lo llevaste a vivir contigo. Eso es lo que pensé que era lo mejor. Pues, sí, porque de alguna manera, supongo, no lo sé, Claudia, que cuando, en este caso, Felipe y su pareja estaban conviviendo en el departamento, en el mismo lugar, pues, como que no ayuda mucho, sobre todo al principio, pues, los objetos, estar solo, estar recordando momentos y atormentándote constantemente con que ya no está la presencia de la persona que tanto amas, ¿no? Escucho a María y hay algo que me gustaría decir. Antonio muere de una forma muy violenta. Trágica, ¿verdad? Trágica, súbita, de repente. Y esto nos causa un gran impacto. Nos causa un gran shock. Me parece que fue buena la intención de María de invitarlo a que no estuviera tan solo. Claro. Porque el primer sentimiento sí es estar solo, pero va pasando el tiempo y hay que ir enfrentando poco a poco nuestra realidad. ¿A qué me refiero? Que tal vez, pues, a los siete meses ya es un poco prudente que Antonio, tu hijo... Felipe. Perdón, Felipe. Antonio era su pareja. Antonio era la pareja, claro. Que Felipe intente poco a poco regresar. Ok. Al lugar donde vivió. Al lugar donde vivió, porque aparte hay que resolver cosas. Sí. Dónde rentaba, si no rentaba, si era su lugar, los objetos del ser querido. O sea, sí se necesita empezar a mover todo eso que está pendiente por resolver. Desalojar la ropa. Claro. Hacer las donaciones pertinentes, Los trámites necesarios. También, también. Ok. ¿Qué posibilidades hay de que Felipe regrese a donde vivía con Antonio? Pues, Rocío, él lamentablemente ya... pues, es otra persona. Se ha perdido hasta de... se ha olvidado hasta de su persona. ¿Cómo? O sea... ¿Se ha descuidado? Se ha descuidado, no se baña, no trabaja. No trabaja. ¿Y entonces de qué viven? ¿Tú le resuelves? Pues, yo soy la que trabajo. Ajá. Yo soy la que trabajo, pero mi hijo, pues, nada más se la pasa durmiendo. No, bueno, pero yo creo que una terapia ocupacional que bien le serviría sería trabajar, retomar su trabajo. Si bien no tenía muchas ganas al principio, bueno, es comprensible, pero, pues, ¿cuánto tiempo podemos dejar de trabajar? Yo creo que tiene que salir de alguna forma, ¿no? He tratado de motivarlo, pero Rocío ha rechazado solicitudes de trabajo. ¿A qué se le ha dedicado él? Él es cocinero. Ok. Y tenía... Es un trabajo muy socorrido. Tenía un proyecto. Ajá. El montar, pues, una oficina para ser contratista. Ajá. De hecho, eras con este Antonio. Ok. Estaba en plan, es eso, pero, pues, ya lo abandonó, lo dejó. ¿A qué se dedicaba Antonio? Digo, sí, Antonio. Bueno, Antonio, trabajaban en lo mismo, este... En la cocina los dos. Sí. A lo mejor, él relaciona la pérdida de Antonio con la cocina y, pues, como que de alguna forma está evadiendo los momentos de retomar su trabajo, supongo, ¿no? ¿Pudiera ser? Pudiera ser este miedo a enfrentar como esta nueva realidad sin mi pareja. pero pasado el tiempo que yo creo que él está en un buen tiempo de duelo, podría ser lo que me motive a continuar con este sueño o con este legado que tenía yo, Felipe, con Antonio y poder realizarlo para honrarlo. Claro. Yo creo que no hay mejor forma de vivir un duelo que esa. Quisiera hacerlo entender a este Felipe, pero no. Tú no has podido. No. Ni te sientas culpable porque normalmente las personas que están más cerca de nosotros son quienes menos lo pueden lograr y además a quienes a veces algunas personas menos se escuchan. Vamos a hacer pasar si te parece a Felipe. ¿Sí? Sí. Adelante con Felipe. Mi mamá lo comprende que para mí aún es difícil sobrellevar mi vida. Pues de la noche a la mañana la situación me robó todo lo que había construido. Quiero hacer entender a mi madre que debe respetar mi proceso porque hoy yo no estoy listo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te sientes? Bien, Rocío. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí pasándole, ¿sabes? Tratando de que mi mamá entienda de que las cosas no se pueden pasar si desaprecibiras nada más olvidar las cosas así nada más de la noche a la mañana. No, yo creo que sí lo entiende porque digo, tan lo entiende que te llevó a vivir con ella, está haciendo pues lo que cualquier persona que te ama haría para poder levantar el ánimo, para poder acompañarte en este proceso en este proceso y en este momento de duelo. Sin embargo, es normal, es tu madre, ¿cómo no se va a preocupar por ti, no? Pues sí, pero yo tenía una vida ya formada con mi pareja y era completamente diferente a lo que estoy viviendo ahora y me siento tal vez incómodo, no me siento a gusto, no puedo estar tranquilo, no sé, ya no sé hacer nada y no sé, me siento mal por estar ahí. Llegó un momento en el que yo prefería mil veces ya estar con él y acompañarlo porque me siento incompleto, me siento que algo me falta, me costó muchísimo trabajo el hecho de, es más, yo cuando lo conocí, lo conocí hace casi 11 años, lo conocí y él poco a poco me empezó a entregar su amor yo me enamoré de él y él sabía que mi papá era un homofóbico y que toda la familia no me aceptaba entonces él decidió yo soy hijo él decidió mil veces agarrar y decir vámonos de aquí nos fuimos mi hijo vámonos lejos nos fuimos a Cuerda Baja a vivir para alejarnos de ellos y para alejarme de todo esto porque no era posible que mi propia familia me discriminara por ser gay y eso es lo que no entendía. ¿Tu mamá no terminó entendiendo? yo te amo pero demasiado tarde ¿por qué demasiado tarde? aquí estoy porque ya me había ido ya después ya después de que me fui ya pero tu mamá ha estado contigo ¿no? aquí estoy ella me trajo para acá y no entiendo para qué me hubiera quedado ya en la casa donde estaba te amo pero es que no era así hijo te amo a ver Felipe ¿te servía estar en la casa que compartiste con Antonio? me sentía más seguro no sé y entonces ¿de quién fue la decisión de que dejaras esa casa? mi mamá no pero no fue su decisión yo supongo que te sugirió ¿por qué en algún momento de tu vida decidiste deshacerte de las cosas? es bien normal público muy natural por así decirlo que no sepamos qué hacer ante una depresión ni propia ni de alguien cercano fíjense nada más que Dios y dencia siempre tengo público que tiene mucho que ver con los temas que tenemos aquí en el foro y yo durante la pausa comercial normalmente pregunto si hay alguien que quiera compartir su experiencia y en esta ocasión levantaron la mano tres personas ¿cierto? ¿tres? ok empezamos con el señor que está viviendo dos duelos diferentes sí buenas tardes Rocío mi nombre es Raúl buenas tardes bueno prácticamente son 12 años mi familia más cercana mi madre va a cumplir 12 años de fallecida yo vivía en Cancún y me tuve que regresar por eso con mi familia sin decirles nada simplemente vámonos y no regresamos seis meses después vuelve mi abuela materna sí también como mi madre también segunda madre cinco años después fallece mi padre wow también fue muy doloroso para mí después fallece mi tía que te platicaba hace un momento era como su mamá como mi madre que me voy a vivir con ella este muere mi tía que nos acoge en Cancún cuando fui a aquella ocasión hace unos meses y bueno me dejan un departamento el cual yo lo iba a compartir con mi familia mi esposa y dos hijos pero un de repente ella decide decirme que ya no soy el prioridad para él para ella y este en menos de 12 años pues he tenido esta situación no he podido sanar como debe de ser continuamente pero en este año empecé a tomar terapia una tanatóloga que me recomendaron y obviamente también me cobijaron mis hermanos que no se casaron ellos me volvieron a cobijar me hicieron regresar con ellos y gracias a ellos he salido adelante poco a poco obviamente como lo comentaste no los he olvidado los tengo y eso me da motivación a seguir adelante porque la vida es muy bella todavía hay mucho que hacer todavía así es pues muchas gracias por compartir su testimonio ¿alguien más? hola mi nombre es Cecilia Guzmán ¿cómo estás Cecilia? muy bien en el momento yo perdí a mi bebé en el hospital nació muy mal a los seis meses perdió la vida de ahí me separé del papá ¿qué es otro duelo? también la separación el divorcio también es un duelo eso no me dolió el que me duele más pues fue mi hijo actualmente el día primero de enero cumple seis años he fallecido el papá de mi hijo se llevó a mi niño y no sé nada ¿cómo honras a tu bebé? luchando salir adelante no caerme y más lo hago por su hermano ¿y el hermano dónde está? con el papá ¿y por qué no lo buscas? lo busco voy de hecho fui a demandas pero todos me los negaron por el tiempo fue en pandemia no importa una madre tiene derechos al igual que un padre no es que te estoy dando la idea de que luchas por tu hijo y le quites al papá porque no tu hijo tiene derecho a tener a papá y mamá pero si quieres y si te servimos de algo con muchísimo gusto Mario te puede guiar para saber exactamente qué pasos tienes que dar para pues empezar empezar a hacer las peticiones ante las autoridades y que busquen ellos a tu hijo tú no tienes que moverte una demanda hubo él se fue no lo encontré donde vivía con su mamá de hecho no he visto ni a su mamá pero ¿qué crees? aunque tú no lo hayas visto y no sepas dónde está las autoridades se dan con él así que si nos lo permites y si te interesa aquí estamos en un momentito más vengo con otra con otro testimonio pero quise escuchar estos testimonios antes de regresar contigo un divorcio una mudanza una pérdida como la que tú tuviste como la que yo he tenido o un cambio de país también una pérdida de empleo son duelos son duelos que tenemos que trabajar procesar y si no lo sabemos entender pues entonces aquí están las sanatólogas es que me lo decía es tan fácil pero ella no vive es que aparte es que no fueron las cosas disculpen yo estaba solo yo estaba solo cuando de repente estábamos festejando precisamente nuestro aniversario décimo aniversario ese mismo día él me propuso matrimonio para casarnos se salió por unos cigarros por unos cigarros donde estábamos y ya no regresó y ya no sabía de él y de repente yo estuve buscándolo como loco durante muchos días dos días entonces cuando fui a la fiscalía me dijeron que estaba que él estaba en la morgue que ya tenía dos días que estaba ahí y yo no sabía nada y no puede haber sido pero no puede ser así ¿te sientes culpable? Felipe es que siento que yo si me hubieran dicho que no saliera tal vez no sé ya no sé qué no sé qué pensar luego me pongo a pensar hice lo que me hace mal y luego me dejo todo todo porque era en olvidarlo pero no puedo un lugar donde voy me acuerdo de él es que no se trata de olvidar ¿correcto? te amo Claudia o sea yo creo que hay que saber manejar el dolor no olvidar olvidar no vamos a olvidar nunca es más te tengo una noticia y no no quiero sonar cruel pero entre más pasa el tiempo no es que aminore el dolor al contrario se extraña más pero tienes que poder con esa pérdida y cada día tienes que encontrar nuevos motivos para honrar a esa persona de la mejor forma y de la mejor manera y no me pregunten cómo pero uno se va fortaleciendo no es que sienta uno menos es que entiende mucho más ¿no? Sí así sucede y lo que ahorita yo observé con Felipe es que Felipe tiene una gran necesidad de hablar de desahogarse de contar lo que vivió cuántas veces lo necesites y eso es muy bueno es buenísimo esa es la manera en la que podemos entender e integrar nuestro dolor y llorar las veces que necesites eso está bueno para ti y volver a contar la historia de lo que sucedió para poder entenderlo y luego pasarlo al corazón entonces todos esos pensamientos hay que hablarlos hay que escucharlos y en una terapia que lo que hacemos los tanatólogos es ir acomodando en el corazón justo esos sentimientos y entiendo la preocupación de María y de los familiares porque dicen no, no pienses eso no, es que mira olvídate de pues no puede ser no, no, no eso es antinatural o sea olvidarse de pues no lo vas a olvidar ahora yo te pregunté hace un momento por qué Felipe de pronto dejaste las cosas atrás o sea por qué te deshiciste absolutamente de todo es como si alguien inconscientemente tú mismo incluso estuvieras tomando una decisión bastante acertada mi mamá me dijo ya deja todo y vámonos lo primero que hice fue venirme con ella pero luego me quedo pensando por qué lo dejé luego digo ya no hay remedio ya Felipe por favor eso es lo de siempre eso es lo de siempre eso eso no es esa no es la solución al contrario al contrario como lo dijo Claudia yo estoy más de acuerdo con esa parte ¿quieres llorar? llora sí claro ven acá vamos a cenar a hablar y que vuelva a vaciarse no importa cuántas veces exacto es una catarsis pero que acepte la ayuda es lo mejor cada que él habla ahorita vamos a ver si la va a aceptar cada que él habla está vaciando hasta que va a llegar un momento en que va a poder platicar de la situación sin llorar eso es lo que hay que lograr ahora mi pregunta es ¿te interesa tomar una terapia con Claudia como tanatóloga? es que la verdad yo siento que no necesito nada ahorita no necesitas y mucho necesitas y mucho pero déjame ir a un consejo tú crees que estás bien no estás bien y si es urgente que te atiendas porque no creo que solo vayas a poder y tampoco viviendo con tu mamá nada más vas a encontrar la solución ahora yo sé que te llevas muy bien con tu hermana Elizabeth sí pero también ella se pone con mi mamá es que ya olvídalo ya déjalo ya suéltalo ya para qué estás así ¿y sabes por qué te dicen todo esto? pues es que le estoy diciendo que me den mi espacio no quieren entender nada yo me llevo bien con ella es la única pues es mi única hermana pero no te queremos ellas no saben cómo consolarte están diciéndote lo primero que se les ocurre porque lo que quieren es como una lámpara de aladino ¿no? que froten y que ya automáticamente tú estuvieras perfectamente bien eso no va a suceder tienes que procesar ya te lo dijo Claudia estás en la catarsis del duelo y es algo que tienes que entender y bueno tienes que encontrar nuevos motivos para vivir que yo sé pues que sí los has medio encontrado y bueno hablábamos de Elizabeth tu hermana que pues yo no creo o sea tú sientes que te presiona para salir de donde estás sí ok pero de alguna manera también te sobreprotege pues dice que mi mamá es la que lo hace siempre ¿cómo? ¿ella dice? sí pero ella lo hace contigo que no te prestó un dinero ah sí pero fue para fue para un negocio que estaba tratando de hacer Felipe si yo te voy ¿pero qué negocio? ¿ella sabe qué negocio? no tampoco mi mamá ¿tú sabes qué negocio? sí ¿y cuál es? es un negocio que estoy haciendo con un amigo ¿es secreto o qué? no quiero que se enteren ellos porque luego se ponen de malas me empiezan a gritar ¿quién? no mi mamá y mi hermana yo creo que se pondrían felices si estás ya tratando de emprender algo ¿qué es? de hacer algo diferente y tienes algo en mente pues qué padre no sé cómo luego se aportan ya no sé ni qué decirles porque luego les digo algo y se enojan luego Felipe si estás viviendo no me dejan hacer absolutamente ya nada estoy contigo pero de todas formas más bien no quieres hacer algo por ti es por ti yo estoy haciendo cosas aparte pero no quiero decirles nada porque luego empiezan a decirme cualquier cosa de todos se quejan tú y mi hermana mi hermana me prestó un dinero pero lo hice para algo pero ahorita ya me está molesta y moleste Felipe mira sea lo que fuere que estés haciendo yo creo que estaría padre porque es un es un distractor en tu vida y tu hermana y tu mamá gente que te quiere lo tomará bien supongo ahora lo que a ellas no les gusta y si les preocupa mucho y les está ocupando bastante es que tú llegues alcoholizado muy seguido yo no sé que tan seguido si Rocío así es eso es lo más preocupante es cierto tampoco llego o sea yo no llego a las tomadas altas horas de la noche no es cierto no llego siempre así mira Felipe yo tengo no sé que te llegue a pasar algo no creo que no yo lo hacía normalmente así pero has adelgazado demasiado tiene muchísimos tu salud está de por medio tiene muchísimos años que tú y yo ya lo convivimos yo vivía con él te puedo enseñar fotografías te puedo enseñar fotografías pero no que crees fíjate que ya no sabes cuando antes estaba más más este más llenito y ahorita que haya bajado de peso también es producto de lo mismo por dios o sea no pero también precisamente me eso me preocupa tampoco tú eres de las que los quieren bien gorditos y están sanos le he llevado la comida a Rocío y no quiere comer está intacta han pasado dos días y está intacta no come no se alimenta tú que sabes si ella comía antes si no casi no sales de la casa si luego lo hago pero si no trabaja Rocío es donde yo no entiendo ahora Elizabeth no sabe para qué quieres ese dinero nadie sabe y entonces ¿por qué te lo prestó? porque pediste nada porque no sé yo le dije que me prestara dinero y me dijo ¿y te lo soltó así de buenas a primeras? y me dijo bueno me lo entregas en una semana dos semanas me dije sí ¿y hace cuánto te lo prestó? hace más de un mes ay Felipe pues ya no fue la semana a ver adelante con Elizabeth el que mi hermano siga refugiándose en el alcohol en parte es culpa de mi mamá ella lo ha sobreprotegido demasiado en lugar de apoyarlo para seguir adelante ahora por él yo tengo problemas en casa y no estoy dispuesta a seguir permitiéndolo bienvenida Elizabeth ¿qué pasó? así se llevan ¿qué pasa? es que ella me tiene harta ¿por qué? todo el tiempo se la pasa acostado todo el tiempo ¿le prestaste dinero? sí ¿hace cuánto tiempo? hace un mes y no me ha pagado tengo deudas con mi renta ese dinero lo iba a ocupar yo para mi renta y este muchachito se la pasa tomando no, no, no pero a ver Elizabeth Elizabeth ¿tú crees que él tiene la culpa de que tú le hayas prestado el dinero? no yo lo hice por ayudarle yo lo hice por ayudarle la responsable eres tú pero él me dijo una semana no, pero no importa ¿a quién se le ocurre que el dinero tan importante como es para pagar tu renta lo vas a prestar? o sea, no pero es una semana el que él me dijo pero no fue una semana pero aparte no me dijiste que era para la renta si no te lo hubiera si no te lo hubiera aceptado no te estés excusando no te estés excusando no te lo hubiera aceptado si era para la renta de tu casa porque la responsabilidad de pagarme mi dinero en una semana es que tú también no lo caguetees mamá todo el tiempo se la pasa acostado claro que yo quiero que salga de la Elizabeth las dos lo están alcahueteando porque tú lo estás resolviendo pues con dinero que él compre ¿qué señor? es un señor ya de cuarenta y tantos y en una semana me lo tuvo que haber pagado o sea él me mete en problemas yo te dije que te lo en primera no sabía que era ese dinero que era la renta de tu casa ya lo sabe luego él luego peor luego peor mi mamá me pidió prestado a mí o sea yo ya la metí a ella en problemas Elizabeth pero si ves que él no quiere para nada a Felipe o sea ¿cómo le vas a prestar a una persona que no tiene cómo pagar ¿no Mario? exactamente y no trabaja ¿cómo le vas a prestar dinero a una persona sin saber a qué va a ser destinado? por favor señores fíjense lo que están haciendo vamos a suponer no puede ser que no sea verdad pero que ese dinero lo esté ocupando precisamente en la borrachera o sea ¿cómo lo estoy ayudando? justo la palabra no ya ves tú Elizabeth tú eres la que es responsable escuchen por favor escuchen justo la palabra crédito o préstamo viene la palabra creer entonces cuando tú crees en la otra persona para prestarle dinero también existe la posibilidad de que no te pague es cuando se acaba pues la posibilidad de creer en ellos si él no tiene ningún ingreso tampoco es lógico prestarle dinero y creer que en una semana se va a solucionar eso menos si no hubo ningún papel de cambio entiendo a veces que entre hermanos se presta dinero de buena fe pero es muy importante tener algún recibo de que se dio ese dinero si no luego no tendremos cómo reclamarlo y esa deuda se pierde yo tengo una teoría cuando prestas dinero depende de las cantidades por supuesto yo creo que tienes que prestar lo que realmente no vas a necesitar a corto plazo ese negocio Felipe que tú tienes en mente o que ya echaste a andar con tu amigo que dices es un negocio que tú crees que va a ser mal visto por tu mamá y por tu hermana sí o sea que te estás prostituyendo que vas a vender ¿qué te estás haciendo? Eli no lo ofendas Eli que me ando prostituyendo ahora resulta por eso Elisabeth para eso no necesitas invertir ya lo traes es el cuerpo ¿no? o sea aquí está la inversión o sea no vaya metiendo pestañitas peluquitas o qué sé yo el inofensas no sé tú lo verías mal vamos a suponer que se trata de eso ¿lo verías mal? pues al rato que me llegué con una enfermedad o sea o sea es igual grandioso tiene que ver la enfermedad con otra cosa es igual que mi cuidado se pone por favor Elizabeth a ti te gusta ponerte pestañas uñas cortarte el cabello tinte vestirte linda pues sí porque a él no pero entonces ¿por qué lo invierte en autocuidado? no ni siquiera lo ha dicho ni siquiera ha dicho eso es un supuesto no no ha dicho nadie entonces dime te pregunto si se tratara de eso tú lo verías mal o sea si él estuviera invirtiendo en cosas semejantes ¿lo verías mal? pues si es productivo y es sano para mi hijo lo va a hacer feliz pues sí lo que sea que lo haga feliz que lo haga feliz lo que sea sí y que lo ayude a salir adelante que lo lleve lo motive para salir adelante que lo empodere que sí que siga con su vida que lo quite de esta tristeza eras una mentirosa no no al principio no querías ni siquiera que yo anduviera con Toño para empezar pero te aceptó pero te acepté hijo la prueba está y también lo extraño aceptaste eso pero otras cosas jamás ¿como qué? ¿como qué no aceptó Felipe? también lo extraño ¿por qué echas culpa? Felipe ¿como qué no aceptó? pues nada a ver nada simplemente yo también extraño Antonio yo también lo extraño ¿eh? eres patético ¿de verdad? sí cállate tú estás peor eres patético no tú estás peor ¿sabes? Elizabeth cuidado Elizabeth cuidado con tus palabras igualito es que esa verdad me hace enojar mucho todo el tiempo dormido ¿por qué tu esposo está deprimido? mi esposo no está deprimido está Felipe ah pues por su esposo está pasando por un duelo sí pero no hace nada en lugar de que se ponga a alcoholizar mejor porque no se mete al gimnasio porque no lo puede o porque no se va a una terapia no lo puede razonar de esa forma se la acabamos de ofrecer y ni siquiera no respondió imagínate entonces ¿por qué se va por lo malo? está en negación total ahí sí apoyo a Elizabeth porque no le hemos querido ayudar con una terapia y él se ha negado pero a ver señoras ¿por qué se concentran en hablar de lo malo cuando podemos hablar de lo bueno? les pregunto a las dos ¿les interesa? anteriormente sí y tiene Elizabeth y muchas cosas ahorita no Elizabeth estás enojada con Felipe por un acto que tú cometiste porque la decisión de prestar el dinero fue tuya pudiste haber dicho que no pero hay muchas personas tristemente que no saben decir que no y les voy a confesar algo ahí me costó mucho decir que no tuve que aprender a decir que no y cuando dije mi primer no hasta me hizo ruido hay ahora como Gordon Tobogán feliz de poder decir o no cuando realmente lo quieres decir y lo sientes ¿no? eso es importantísima no tienes que sentir culpa por decir que no y les pregunto a las dos ¿ustedes están interesadas en que Felipe salga adelante ¿sí o no? sí ¿aceptarían lo que sea que ayude a Felipe a salir adelante? pues dependiendo mientras sea alegre dependiendo ok entonces ok señoras pues prepárense porque después del consejo yo les voy a decir exactamente ¿qué anda haciendo Felipe? Felipe ¿en qué andas? junto con su amigo ¿en qué andas? ¿con cuál amigo? ¿te seguimos? sorpresas tras sorpresa tras sorpresa ¿tu amigo se llama José? sí salvadoreño ¿quién es él? ok él te impuso a hacer lo que estás haciendo ¿tienes miedo? por ello sí por mi cuñado no ¿y por qué? por lo que vayan a decir de mí a ver señor piensa esto primero estás aquí no estás solo estás con una red de apoyo que somos todos y estamos en la mejor disposición en verdad de que tú salgas adelante una dos el paso más importante de tu vida que ni siquiera creíste que tu mamá lo fuera a entender y a procesar ¿cuál fue? el aceptarme así es te amo y vivir con Antonio ¿correcto? sí eso fue lo más duro el resto Felipe como dicen por ahí los norteamericanos son nuts nueces en la mano y me las como esa es la realidad sin embargo bueno hemos compartido con algunos de nuestro público que diferentes personas están atravesando diferentes tipos de duelo también tenemos otro testimonio aquí en foro ¿cómo te llamas? Wendy buenas tardes bueno nosotros mis papás y mis hermanos perdimos hace un año siete meses a uno de mis hermanos ¿de qué edad? fue súbito 38 años ok él era muy exitoso en todas las facetas de su vida fue súbito sorpresivo inesperado obviamente muy doloroso y bueno yo en lo particular lo que puedo decir de mi experiencia es que pues no hay fórmulas científicas ni magia para superar esto y hasta que uno está en la situación va aprendiendo qué trabajo tiene que hacer para poder superarlo ¿cómo lo has hecho tú y tus papis? por ejemplo tus papás viven diferente tipo de duelo sí todos incluso cada uno de mis hermanos somos cinco en total y por ejemplo yo por la pandemia me había ido a vivir a la costa de Oaxaca hace dos años entonces había estado bastante alejada de mi familia a veces uno hasta se inmiscuye mucho en el trabajo y en sí mismo y tampoco tenía mucha comunicación y bueno nosotros creemos en Dios también como lo comentabas tú Rocío también creemos en la trascendencia de las almas en la vida después de la muerte y pues bueno cuando tenemos bajones como ayer que fue su cumpleaños y estuvimos en el cementerio comiendo su comida favorita poniendo su música favorita pues eso nos reconforta un poco oye dime algo dime algo y es algo bien personal y bien íntimo y puedes no sentirlo pero yo se te quiero preguntar ¿lo sienten presente? sí siempre cuando fueron a visitarlo ¿lo sintieron presente? y de hecho bueno también tenemos un abuelito que obviamente queríamos a todos nuestros abuelitos pero crecimos con uno de ellos y él ya tiene aproximadamente 20 años que se fue y siempre platicamos de él como si estuviera aquí todo el tiempo entonces porque sabemos o sea nosotros en nuestra familia sabemos que están aquí y que nos vamos a volver a reunir con ellos Dios quiera cuando nos toque partir entonces a lo que iba también este pues es importante estar con la familia pero también de un modo asertivo y abierto ¿no? no este sin ánimo de ofender a nadie sí no queriendo que alguien vive el duedo como yo pienso que lo va a superar sino entendiendo los procesos de cada uno y pues con comunicación apoyándose como uno sabemos que tiene su personalidad cada quien en nuestra en nuestra familia y también poner de nuestra parte porque no es magia no es no es una fórmula científica es un trabajo y uno hay que estar abierto a a poder separarlo y hay que ser respetuosos con los procesos de cada quien ¿cierto? sí y amistoso o sea amable muchas gracias por compartirlo que lindo testimonio qué lindo testimonio y fíjate apenas ayer era su cumpleaños no hay casualidades para mí hay diocidencias así les así les llamo no es casualidad que estemos hablando de un tema como este estando varias personas viviendo diferentes duelos y que apenas ayer estuvo visitando a su papá a su a su hermano donde está descansando ¿cierto? ellos descansan en paz porque lo merecen nosotros merecemos respetar ese descanso honrar ese descanso ¿cómo? siendo felices continuando con nuestra vida recordándolos felices como 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 cuando estaban con nosotros y dedicándoles nuestros pues todos los los logros que que tengamos ¿tú qué le compartirías a Antonio? ¿qué le compartiría? por lo que lo que estoy haciendo ahora ahora lo estás haciendo por ti y por él también ¿era parte del sueño de él? me dijo que siempre cuando yo estuviera bien y feliz él estuviera conmigo y siempre estuvo así y eso te da felicidad ¿verdad? sí voy a hacer pasar a José aquí está ¿qué has hecho? ay mira se te iluminó el rostro aquí está adelante con José por favor vaya hasta que lo vi sonreír José les cuento público tiene bien poquito de ser amigo de Felipe pero le ha dado absolutamente todo el apoyo lo ha escuchado todo todo el tiempo que lo ha necesitado él es salvadoreño ¿verdad? sí oye yo quiero conocer tu país dicen que es maravilloso es hermoso que es precioso ¿verdad? y conozco muchos salvadoreños que la verdad mis respetos debería de ir gente de primer nivel si Dios quiere pronto lo haremos qué bueno oye ¿hace cuánto conoces a Felipe? pues yo en realidad conocí a Felipe hace un par de meses somos amigos recientemente y pues nada quería expresar y que estoy preocupado por él realmente porque ¿lo salvaste de un pleito? pues sí ¿en un bar? lo conocí hasta en bar lo conocí en un bar pues un bar que he frecuentado con nuestros amigos y andábamos celebrando un cumpleaños ¿por qué me voy a callar? el tema fue que Elizabeth el tema fue que él estaba muy mal estaba muy borracho y estaba teniendo problemas con las personas del bar y yo me cerquí a ayudarlo y le ayudé a pagar su cuenta de esa noche porque no la podía pagar y de esa manera conectamos o sea el pleito era porque no tenía dinero para pagar la cuenta y tú le resolviste el tema ¿cierto? y conectaron y yo le pregunté qué era lo que sucedía realmente si estaba bien si necesitaba algo y pues él me dijo que realmente se sentía deprimido por esta experiencia que pasó con su pareja con Antonio sí con Antonio que falleció entonces para él está siendo muy difícil llevar este proceso pero está saliendo adelante poco a poco ¿y cómo? sí lo sé según de fiesta en fiesta pues la verdad él sí está haciendo algo para salir adelante y empezó a trabajar ¿cómo por ejemplo? él te dijo que se siente incomprendido por su familia sí ellos no lo están apoyando como deberían ¿cómo crees que no? señora ¿su hijo tiene algo que decirle o prefieres que lo diga yo? ¿dónde necesito que me parezca mi dinero? ¿qué es Felipe? pues yo ¿quién quieres que lo diga? ¿qué es Felipe? ¿qué es? como que te empalentonaste me gusta ay sí me gusta mucho soy drag queen ¿y qué es eso? o sea que ya estás de vestidita drag queen pues no es una vestida no, no, no es una vestida ten respeto para mí para mí para mí es un arte uno de los más complicados sí es arte pero ¿o qué es mi dinero para eso? por favor ya entendiste por favor permítanme informarles lo que es un drag queen sí es una persona que se caracteriza de un personaje andrógino seguro se está prostituyendo rasgos exagerados ¿ok? ¿qué tienen que hacer para personalizarse o transformarse es pues usan pelucas usan plataformas usan unas pestañas gigantescas usan accesorios usan pues una vestimenta o sea tardan a veces horas en maquillarse pues mejor te hubiera prestado mi ropa ya pero montan shows y ojo son muy exitosas y reconocidas por personas que tenemos mentalidad abierta yo no creo que seas exitosa algún día ay no si desconozco del tema pero no estoy muy de acuerdo pero si eso me hace feliz a si es legal no si eso le hace feliz a él si eso le hace feliz es imposible con él por eso estoy en lo dicho por favor por favor necesito escuchar a tu mamá a ver desconozco mucho del tema Rocío pero no pasa nada hay mucha literatura y eso le hace feliz super legal y realmente este pues le empodera le vi la sonrisa de mi hijo y me alegro el alma entonces este pues que siga adelante pero que también igual más comunicación menos mentiras ya no hay mentiras mentiras ya no hay que pagar eso sabe de la comunicación tú como madre yo lo he hecho Rocío pero no de la forma correcta tal vez hijo perdóname si no no lo he hecho correctamente pues se vería tiene razón él te tiene miedo respeto ¿cierto? le tienes miedo a tu mamá y a tu hermana también yo los amo por su marido porque su marido es es homofóbico y aparte él me detesta él es homofóbico y la homofobia no no es homofóbico es parte de la discriminación y la discriminación es un delito en nuestro país antes de hablar de ello aquí está tu marido Oscar ya he estado escuchando no se te va a armar a ti porque a él ¿por qué? no no a ver faltas de respeto no y yo necesito producción que pase Oscar por favor adelante además ¿quién le mintió a Oscar? pues Elizabeth ¿quién tomó el dinero de la renta? Elizabeth fue por él ¿para qué lo prestas? es bronca tuya realmente ahora Oscar bienvenido te voy a pedir un gran favor sí dime no comentarios discriminatorios homofóbicos ofensivos hacia nadie por favor no violencia porque para mí realmente ellos merecen mucho respeto y mucha comprensión y mucho apoyo de nuestra parte sí recién las cosas como son yo aquí vengo a exponer ya estoy cansado ya estoy harto él me debe dinero no a ver sí te debe pero a través de Elizabeth por favor antes de comenzar yo quiero quiero que tú por favor este Mario nos expliques cómo este tipo de comentarios de híjole de frasecitas que de verdad me ponen bastante mal no me gusta me hacen sentir muy incómodas y sí soy capaz porque lo he hecho de parar a la gente que los hace en donde sea que fuere en público en donde sea están penados sí recordemos que la discriminación se basa en la afectación emocional y psicológica que le causan a la otra persona dentro de ellas están los comentarios homofóbicos ser homofóbico no tiene nada de malo siempre y cuando no sean externados y menos de forma peyorativa la primer pena que hay es un arresto y una multa de 50 mil pesos aproximadamente la segunda parte si se reincide sobre la persona es una orden de protección y una semana de sanciones y trabajos forzados y si se vuelve a reincidir ya se convierte en un delito doloso de lesiones y esto es una pena privativa de la libertad estas son las sanciones de cuando discriminamos tanto sea a una mujer a una persona con capacidades distintas a una persona con preferencias sexuales distintas o a cualquier persona del grupo vulnerable una persona de tercera edad o un menor de edad siempre debemos de conducirnos con respeto insisto los problemas internos podrán quedarse ahí exteriorizarlos es lo que se comete el delito ok ahora tengo que ir a un consejo pero regresando de él además de escuchar atentamente a Oscar y pues entender si ustedes ya comprendieron a lo que ahora se quiere dedicar tu hermano Felipe quiero que expliques si es un delito o más bien quien tiene que pagar la deuda de este préstamo que se hizo sin ningún comprobante y de quien sería responsabilidad ante la ley porque se está culpando a Felipe y si efectivamente se le entregó el dinero a Felipe pero Oscar le quiere cobrar a Felipe y quien le prestó a Felipe fue Elizabeth su hermana ahora otra vez yo no voy a prestar para beneficiarlo ¿cómo? yo lo hice a favor de él o sea a manera de ayudarlo pero no para que me perjudique de esta manera me está perjudicando me estás perjudicando tú no me dijiste en primera que era para la renta del departamento si no no te lo hubieran aceptado Elizabeth ¿cuántos años tienen de casados? 10 años ¿sabes qué te está perjudicando ahora? la falta de confianza hacia tu marido y las mentiras porque yo no voy a disponer de un dinero sagrado como es para la alimentación la renta o una eventualidad médica mi hijo está deprimido y no sé qué hacer pues ya sabes qué hacer apoyarlo escucharlo lo hago Rocío aprender con él sobre este nuevo giro que está emprendiendo y me da gusto Rocío ¿sí? me da gusto que emprenda algo que si esto lo está motivando y va a salir adelante me da mucho gusto me da mucha felicidad tal vez no lo he hecho tal como tú lo quisieras pero igual no hay una maquinita no hay una pose mágica como para decir quiero que me ames de esta manera pero hijo yo te amo y te acepto tal y como eres te amo simplemente te amo no importa no importa me da gusto y espero que pronto juntes ese dinero espera mi hija le agradezco lo desconozco pero apenas que bueno que 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 como surge esta idea por eso por eso él me comentó un día que que le gustaba la performance de drag y que lo había querido hacer alguna vez señores por favor estoy escuchando me pueden dejar escuchar ajá pues lo que pasó fue que en una una vez que nos reunimos y salimos él me comentó que le gustaba eh hacer performance de drag y que lo había hecho alguna vez pues yo le dije que lo debería hacer de nuevo para pues hacerlo como una actividad artística como una distracción y pues él a él le apareció la idea y lo empezó a hacer de nuevo y empezó a presentarse en algunos bares para para ganar dinero y lo hace de una manera ¿y cómo te llamas de drag? soy Madame Mortera Viciosa ¿cómo? Madame Mortera Viciosa ok vamos a vamos a presentarla aquí para que la vea a su mamá y para que la vea a su hermana aquí está ¿qué tal? ¿en eso se gasta mi dinero? así es ese es ¿en eso? fíjate nada más en lugar de decirle qué padre felicidades cómo lo logras cuánto tiempo inviertes en transformarte pero no se no se meta señora usted no se meta no es que mi dinero con eso se lo gasta a eso a ver Oscar si te sirve Oscar si te sirve pues la información sí para eso utilizó el dinero que tu mujer le prestó pero ese dinero era para la renta totalmente de acuerdo pero no tenía él ni idea que ese dinero era para la renta se lo pidió a su hermana prestado su hermana simplemente se lo prestó ahora apoyándolo siempre también tú pues es mi hermano pero para eso ¿qué puede hacer aquí Mario? ¿a quién le debe Felipe? ¿a Oscar o a Elizabeth? naturalmente Elizabeth al final el contrato de préstamo en específico fue entre ellos dos no le puede ver a Oscar porque en este sentido Oscar le donó el dinero a Elizabeth y ella disponía el 100% de ese dinero que decidió prestárselo si bien pactó una semana no tenemos ninguna constancia de que esto sea real no hubo ningún abuso de confianza porque ese dinero fue dado para otra cosa en el momento en el que ya donamos ese dinero si fue prestado abuso de confianza hubiera sido que bueno Elizabeth lo hubiera tomado para cualquier otra cosa diciendo que iba a pagar la renta ahí si había un abuso de confianza pero en este caso no hay ningún ningún tipo de delito solo hay una situación de préstamo y es una deuda mercantil aquí ni siquiera nos podríamos acercar nada al fraude pudiera tardar él en devolverlo y no hay ninguna situación exigible como no tiene ningún documento no habría ningún poder legal que pudiera exigir la devolución del dinero simplemente es un asunto moral así es que yo creo que se tendría que resolver yo quisiera que tuviera la moralidad en su cabeza y que me lo pagara la responsabilidad a ver Felipe cuando tienes pensado planeado pagarlo porque si trabajas por eso yo estoy trabajando estaba juntando el dinero precisamente para entregarle todo ya toda la cantidad completa pero ya juntaste algo lo que voy a hacer es lo que ya tengo se lo voy a dar a ella pero lo puedo darle ahorita por eso yo estaba esperándome para juntarle todo el dinero y entregárselo completo pero ahorita que me enteré que está pasando todo esto prefiero agarrar todo lo que ahorita que tengo guardado se lo doy a ella sin ningún problema pero son como cinco mil seis mil pesos ¿con eso crees que voy a saldar? ¿te pasa a los otros? ¿con eso voy a saldar mi deuda que tengo? no pero cuando menos ayuda bastante confía en él a ver para empezar no me cae es una persona que no me cae sí ya lo sé eres homofóbico siempre me lo dijiste tú eres tú me lo dijiste tú estás igual eso es tu bronca lo que hagas yo nunca te he dicho nada yo quiero mi dinero siempre me lo andas gritando en la calle yo quiero mi dinero y ya a ver Oscar ¿no eres homofóbico? no ¿y por qué lo ofendes en la calle? no lo ofendo simplemente pues es su bronca es cuestión de él si fuera su bronca no lo ofenderías Oscar ¿le has dicho maricón? eso es eso también no se hace porque es mi hermano comentario es mi hermano discriminatorio al final del día por eso no quería decir nada precisamente ella está pegada y tú me dijiste hace rato me dijiste que andaba vendiéndome en la calle y todo porque aprendes de él todo ha sido por eso es de que yo no quería decir absolutamente nada Rocío ¿te avergüenzas de esto? no me avergüenzo al contrario me siento bien y gracias a él pero el problema es de que yo les dije mejor no hay que decir nada he dejado todas mis cosas mi vestuario lo dejo en su casa precisamente para no sacarle la casa pues a veces es muy mal porque si no se hubiera puesto peor y ellos peor pero es que si no no confías no hablas no eres sincero hijo mira lo que tú te dices si no sabías que onda y luego a ella si no sabes tampoco puedes obligar y criticar a tu mamá por ignorar ese tipo de información o sea no pero pues mi hermana le mete ideas a la cabeza y es que anda de esto ¿tú crees Felipe que tu mamá es tonta o inteligente? no inteligente ok entonces ¿tú crees que una persona inteligente se va a dejar manipular y guiar por los comentarios de otra persona? no ah entonces te está diciendo ¿puede llevar el vestuario a la casa? claro que puedes si te está apoyando lo que tú si debes hacer es ok si tienes seis mil de los diez mil por un asunto moral meramente moral y para no tener esta discusión con tu hermana dale los seis mil y la promesa de que le vas a pagar los otros cuatro mil pronto y se acabó ahí está la solución es lo que estoy diciendo pero eso lo claro él me lo dijo pero quiero ver que sea así así va a ser así va a ser así va a ser más de dos meses si no puedes pagarle no puedes pagarle así es pues mira cuando menos tiene a su mamá no se ve que sea responsable ahorita está de duelo entiéndelo está de duelo está de duelo está de duelo por eso usted lo cancahuetea así por eso es así no él ha sido por qué crees que vivía aparte porque era independiente no no alguna vez te pregunto Oscar te pregunto alguna vez has tenido un duelo si has perdido a alguien a quien un pariente cercano llamado una tía y que sentiste te dolió en el momento si pero con el tiempo pasa y uno se va recuperando va saliendo adelante cuánto tiempo pasó para recuperarte no hay una fecha estipulada así es lo acaba de decir la tanatóloga entonces Felipe no perdió a una tía perdió a su pareja perdió a una persona que amaba con la que tenía un proyecto de vida te guste o no esa es su vida y hay que respetarla y hay que como familia que eres de él porque eres familia política al estar casado con Elizabeth pues tienes que ser empático y si bien no te gusta su preferencia sexual o no estás de acuerdo o lo que sea pues tenemos que respetarlo mantente al margen pero no hagas ese tipo de comentarios que no lo van a ayudar en nada si fuera tu hermano ¿qué harías? no sé qué haría otro yo sí sé qué harías porque no tienes mal corazón quieres darte la de rudo pero para mí no eres una persona ruda eres una persona que quiere aparentar cosas que no son un caparazón que te pones para simplemente no mostrar tu debilidad como ser humano y te tengo una noticia la debilidad en el ser humano es lo que nos hace humanos ser seres sensibles por naturaleza es lo que nos corresponde no ser rudo si andar ahí como queriendo o que nos teman a todos no ¿por qué no simplemente tratas de entender y comprender que somos personas distintas y que nos tienen que respetar o no? sí es así es tienes hijos ¿qué quieres para tus hijos? les dijo que no quería que se acercaran a mí te voy a hacer una pregunta bien fuerte pero esa es la vida y puede la vida darte este tipo de golpes e información de la que tienes que estar listo ¿qué sucedería si un día tus hijos alguno de ellos te dice que tiene una preferencia sexual distinta? que no es heterosexual ¿lo rechazarías? lo más seguro es que sí ¿sí lo rechazarías? ¿lo dejarías de amar? no lo dejaría de amar pero no no lo apoyaría no lo apoyarías te puedo prácticamente jurar que sí lo apoyarías y que te costaría muchísimo entenderlo pero el amor por un hijo no es condicional exacto no se condiciona no es yo amo a mi hijo porque se parece a mí yo amo a mi hijo porque ahí tiene los ojos de mi papá ay mira los modales de mi mamá no no se condiciona entonces no le pegues esas patadas al destino porque te las pueden regresar todas no juegues con eso en verdad Oscar te lo aconsejo de todo corazón hay un dinero que se debe y se va a pagar Elizabeth pero al final del día va a seguir siendo tu hermano no lo ataques porque no tiene sentido que lo ataques mejor apréndele a menos a mí me encantaría saber cómo se transforman es un espectáculo en verdad digno de admirar si lo vemos con los ojos de arte y respetamos ese arte entonces estaremos ya en otro nivel de conciencia creo yo hijo te felicito termino contigo Claudia bueno pues de haber escuchado toda esta historia bueno pues decirle a Felipe que entiendo su dolor que soy empática contigo pide ayuda creo que es lo mejor que te podría pasar creo que has hecho cosas buenas el hecho de tener una ilusión una motivación por hacer esto ya habla bien de ti ya vas de salidita y a la familia pues lo que me gustaría decirles es que trabajen también ustedes en esta aceptación de Felipe en apoyarlo en el duelo trabajen en sus creencias trabajen en estos mitos que seguramente hay y bueno pues trabajar creo que la comunicación la confianza y el respeto de la familia muy importante algo que estamos viendo la deuda va a desaparecer pero la discriminación se tiene que trabajar estamos en una época en donde tenemos que aprender a vivir con muchísimas culturas con muchas formas de pensar y aunque las deudas ya no están ahí nuestras formas de hacer nos pueden meter en problemas lo mejor es siempre respetar y apoyar a nuestras familias pues gracias a nuestros especialistas esta tarde gracias a todos ustedes no al contrario espero les haya servido venir aquí muchas gracias mucho mucho es en serio prometido prometido me haces otro favor aceptas cuando menos una terapia con Claudia lo aceptas por supuesto te va a hacer mucho bien si de verdad y en verdad todos los días que te transformes levanta tu mirada y ofrécelo Antonio es lo que hago yo todos los días ok y vas a llorar y vas a reír y te vas a llenar de muchos sentimientos pero al final te va a fortalecer que Dios los bendiga señores gracias la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos señoras y señores es siendo felices si los payasos pueden llorar por dentro y muestran una gran sonrisa pues porque los seres humanos comun y corrientes como nosotros no verdad hay que aprender a reparar heridas para entonces estar listos para esa transición tan importante esa evolución a la que todos somos llamados y recibir el amor más puro y transparente que no viene más que dentro de nosotros no necesitamos absolutamente de nadie que nos complemente mientras nosotros estemos enteros cuando llegues ahí hazme un favor y hazte un favor permite que tu luz tu sabiduría tu amor ayude siempre a brillar a otros si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de esta mágica clínica de emociones bendiciones bendiciones suerte su cariño siempre como el rocíe de la mansión y el imán al ver atardecer verdes son sus ojos es toda una mujer Gracias por ver el video.